Estamos tostando el cacao. Estamos haciendo a fuego lento para que no se vaya a quemar y tener mucho cuidado que tampoco se vaya a quedar crudo, porque si no, este no agarra el color que debe ser, ni el olor, ni el sabor que debe tener. Bueno, inicialmente lo molíamos de forma manual, con los brazos, pero pues sí es algo cansado, sí es algo cansado y opté por inventar este aparatito. Jorge Castro Valladolid es originario de Matamoros. María Elena Sánchez Pérez de Chiapas, hoy están casados y desde hace unos meses emprendieron un negocio muy peculiar en Matamoros. Se dedican a la venta de pozol con cacao, una bebida típica del sureste mexicano. ¿Cuánto es lo que tiene que moler para el producto que preparan? Pues molemos casi, hacemos como unos 12 o 13 kilos de masa. Nos dura, lo vendemos en unos 2 o 3 días también. Molemos dos veces a la semana, dos veces a la semana se huele y es lo que se vende. Aquí por ejemplo, en esta charola, ¿qué es lo que tiene? Aquí tenemos ya la masa molida, el distapal molido, que es la masa con cacao. ¿Ya saben la cantidad de cada uno? Sí, sí, ya tenemos las cantidades ya para que salga cargadito, que salga bien, verdad, que le guste al cliente más que nada. Ok, y luego acá, ¿aquí es donde lo va poniendo? Sí, ahí la copita esa la llenamos y luego ya le damos ahí a la bicicletita que se vaya voliendo. Ahí se ve dónde está saliendo, poliñito. ¿Y antes de empezar a vender, ya lo preparaban para ustedes? Sí, sí, porque a mi esposo le gusta mucho. Él lo conoció ya en Quintana Roo y le gusta mucho. Ok, ¿usted de dónde es originaria? Yo soy originaria de Chiapas. ¿Pero también ha vivido en otra parte? También viví, he vivido en Quintana Roo. ¿Y en toda esa región se conoce? En todo lo que es, sí, desde Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, todos esos lugares casi tienen la misma cultura. Entonces, ¿usted desde niña ya sabía preparar esto? Sí, sí, desde muy joven, desde muy joven porque mis papás son chiapanecos y pues ellos, esa es la bebida. ¿Y ellos lo enseñaron a preparar? Sí, es la bebida clásica en la familia. Y yendo allá, estuvimos un tiempo viviendo y ya nos trajimos ese conocimiento. ¿Y cómo nació la idea de empezar a prepararlo y venderlo aquí en Matamoros? Bueno, pues debido a la pandemia y la escasez de empleo, porque mi trabajo es soldador, yo soy herrero. Pero pues ahorita nadie te manda a hacer un portón, una reja debido a la economía, ¿verdad? Entonces, pues ya ahora sí que le agarramos ventaja a los conocimientos de mi esposa y pues nos animamos a hacerlo. Pues ahorita estoy amasando la masa y el cacao revolviéndolo bien. ¿Eso es lo que le toca hacer el peor? Esto es lo que yo, este, Jorge, mi hijo lo muele y ya me lo da y yo lo, yo revuelvo la masita. ¿Me dicen que él tiene experiencia en amasar y todo eso? Ah, sí, pues uno vive haciendo tamales y uno ya sabe de eso de masa. Es mucho mejor que moler a mano porque es muy cansado. Aquí lleva más velocidad el molinito. ¿Sí? Sí, lleva más velocidad que si fuera a mano. ¿Antes lo hacía a mano nada más? Sí, era a mano y, pero bueno, molíamos poco, unos dos o tres kilos, ¿verdad? Pero ahorita que ya estamos moliendo un poquito más, pues sí, yo me ayudo un poquito ya con la bicicleta. Pues como ya le había dicho mi esposo, debido a la contingencia y nos quedamos sin empleo, más que nada él, porque él estaba trabajando y pues se quedó sin empleo. Y pues él dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Y le dije, no, pues este, pues sabemos, Dios nos ha dado el privilegio de poder conocer, este, tener esa cultura, de poder preparar el pozol. Le digo, pues vamos a echar mano de ahí, a prepararlo. Y en el nombre de Dios, a ver, nos va bien. Sí, lo han tomado, pero en otro, en otra presentación, como el champurrado, ¿verdad? Nada más que pues no lleva leche y no se hierve, como el champurrado, pero es similar, o sea, no es muy desconocida para la gente, pero en esta presentación así no la conocían. No, pues sí, me da, me da gusto porque, este, digo, pues qué bueno, ¿verdad? Que, que podemos, este, traer esa bebida para la gente que no lo conoce y lo pueda, este, pueda tener la oportunidad de probarlo. Ok.